Música Hoy quiero sentirlo por mi mismo Quiero saberlo y entenderlo Quiero me presure, mis cursos porque Al amor me entregue y sentí que me hizo bien Hoy quiero sentirlo por mi mismo Quiero saberlo y quiero entenderlo Ayer me presure, todos mis cursos porque Al amor me entregue y sentí que me hizo bien Hoy quiero sentir, no depender Libre de hacerlo, solo de conocer Independiente de lo que piensen los demás Mi propio curso y soy capaz de estar en paz No necesito terceros para llegar allá Yo y yo tengo mi tiempo para meditar No necesito escuchar al que debería perder No necesito el que no sabe a donde va No necesito el que no sabe a donde va No necesito el que no sabe a donde va No necesito una fuerza Si me golpea entonces ve y abre la puerta No espero que alguien nos lo haga Y no te dejen de ventas No necesito más que las mamas Para llegar y avecor a donde va Y no te dejen de ventas Luego caminas, no espera dónde vas Yo no sé mucho, pero sé cuando alguien va para acá Si es que me quiero sentir, quiero saber No me interesan los discursos de ayer Déjame ser lo que tenga que ser Que si me equivoco me denora a prender Quiero sentirlo por mí mismo Quiero saber lo que no entiendo Ayer me pregúre, pero mis cursos bajé Ahora no me entregué y sentí que me hicieron bien Hoy quiero sentirlo por mí mismo Quiero saber lo que no entiendo Ayer me pregúre, pero mis cursos bajé Ahora no me entregué y sentí que me hicieron bien Hoy quiero sentirlo por mí mismo Quiero saberlo y entenderlo Ayer me pregúre, mis cursos bajé Al amor me entregué y sentí que me hizo bien Es que hoy yo quiero sentirlo por mí mismo Quiero saberlo, sí, quién sabe no preguntarlo Sí Ayer me pregúre, mis cursos bajé Ayer me pregúre, mis cursos bajé